Es un remix de la mentira La revolución terminó La revolución terminó La revolución terminó ¿Qué? La revolución terminó ¿Exactamente cuándo? Terminó Te volviste loco Terminó 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 Mentira Que yo no creo en ti Que yo no creo en nadie Que yo no creo en ti Yo no creo en nada ¿Qué es un remix? Esto es un super remix Yo no creo en ti Yo no creo en nada En estos precisos momentos Hay una rebelión en Cuba Acaba de suceder En estos momentos Me están informando Desde Cuba Que está sucediendo El mayor explote En la policía nacional Eso no me lo esperaba Han cogido presos Y han votado A prácticamente A prácticamente Los principales Jefes De la policía En Cuba Esto es mucho Pidas como mienta la cara Tenemos exactamente Escucha bien Tenemos un informante Esta información Vale millones Que está conectado Al mayor nivel Un informante Que nos está diciendo Lo que está sucediendo Has flipado No se sabe lo que está pasando Hay un fuerte operativo Están cayendo Las principales cabezas De la policía En Cuba Es un inepto Esto es exclusiva De este programa Este es el año De la libertad Este es el año De la libertad Hay una rebelión En Cuba Hay un nivel Esta gente Me va a partir El cerebro Y todos Están temblando Todos tienen miedo Esto es información De última hora Hay una rebelión De policía Que decidieron No seguir Las órdenes De Raúl Y esto es en toda Cuba Haces otro chiste Como ese Y te vas de aquí Están movilizando Escucha Están movilizando A embarcaciones Para el mar A embarcaciones Para el mar No entendí Este reggaetón Está bueno Esto si tú le pones Música A Alessandro Todo lo se tira Perrea Con un hilo dental Una gran noticia Amaneció Incendiado Completamente Convertido En cenizas La imagen De El gran Fidel Castro A la entrada De Cienfueros Vamos a ver después El incendio La candela Que le metieron Al monumento De Fidel En Cienfuegos La plataforma Cántalo TV Si mi gente Si La plataforma Cántalo TV Del pinareño Armando Labrador Coro Publicó Estas imágenes Donde aseguran Lo que aparece Ahí que le dieron Candela A un monumento A Fidel Castro A Fidel Castro En Cienfuegos No Ahí ahora La imagen Se levanta Y se ve Ese es el monumento Las llamas Lo devoraron Entiendo que la gente Esté ya hastiada Lo que hoy Si es un hecho No está más No está más Ya lo reconstruirán Es una perfecta Mentira Se los voy a demostrar A continuación Vean esto Mi gente Lo vieron mi gente Oiga Evidentemente Allí No pasó Nada Pero ¿Quieren un poco más? ¿Quieren ver Otro video De hoy En la mañana? Pero Oiga ¿Dónde está La quemazón? ¿Dónde está La realidad De esas Imágenes Mitómanas Que le pusieron A todo el mundo? Repito ¿Dónde comprobaron Ellos Esa mentiraza Que estuvieron Soltando? Es una muy buena Pregunta La verdad Y no sé Qué contestarte Esos bastardos Me mintieron Mintieron Eso sí es The gangsters The gangsters El mismo jueguito De siempre Mi gente El jueguito De mentir En todo El jueguito De manipularlo Todo En pos De tratar De confundir Al pueblo Cubano Para ser comunista Hay que ser Imbécil Hay que ser Imbécil Y supersticioso Si no No eres comunista Ah Sí Ahora sí Entiendo Acuérdate lo que siempre te digo Roma Paga a los traidores Pero los desprecia ¿Qué es lo que siempre te digo?